como podemos ver aquí le hacemos un al oxilocopio que está acá y vemos la gran mira aquí lo tenemos en su estos son los picos que genera el ckp este es el espacio donde le faltan los dientes al ckp y esta señal cuadrada debería estar esta esquina o este pico debería estar más o menos acá por la mitad y vemos el desfase que tiene esa moto vamos a tratar de solucionarle el tiempo para volver a agarrar la señal correcta o en este caso la sincronización correcta de estamos bueno amigos pudieron ver o van a ver en este vídeo es un caso que pasó con una fc también que fui a hacerle un diagnóstico bajo de mi taller de un colega que tiene una falla de que la moto no andaba nada la moto fallaba mínimo y voy a hacer un diagnóstico pero eso fue después de colocar la cadena de la cadena el tiempo la cadenilla entonces que fue lo primero que lleve el oxilocopio no lleve escane no lleve nadie solo el oxilocopio y puse a configurar o a mirar la señal del ckp con la del cmp a ver si había una correlación entre los árboles de leo verdad entonces esto fue lo que conseguimos que en el vídeo a continuación lo van a ver vimos en este caso esto fue un capture que le tomé verdad vimos la señal del cmp que está acá con el ckp con el ckp desviada de su curso verdad es decir que tenía dientes corridos de leva verdad listo vemos acá que le hice es un y vemos donde está la señal del cmp que está acá con la del ckp cuando esto debería estar cercano acá vean que tenía más o menos tres dientes corridos después que la reparamos que fui le bajamos mire el manual le ayuda a cuadrar el tiempo al colega le cuadramos bien el tiempo vean la señal como tiene que ser correcta bien mp con ckp vea dónde está bien y vean la acá cuando le hice su vean la diferencia de esta señal correcta que tiene que estar acá correcta a esta que está incorrecta está una señal incorrecta vea todos los dientes que tenía todo corrido entonces no es que llevamos el escáner y ya eso es todo no vemos que con el osciloscopio detectamos una falla que tenían día dándole esa moto probándole de todo cuando era una mala sincronización del cigüeñal con los árboles de leva y lo podemos ver electrónicamente acá si sabemos interpretar la señal entonces ahí les dejo el vídeo a continuación para que hagan el caso el problema y no se les olvide que el 15 del 15 al 21 de diciembre tenemos curso de inyección electrónica y electricidad de motos allá el 28 de noviembre tenemos curso de motos eléctricas movilidad eléctrica y patinetas eléctricas y el 12 13 14 tenemos cursos de instalación de alarmas y gps entonces ahí les dejo el vídeo a continuación para que hagan el caso de la fc también estamos acá donde un colega haciéndole una prueba de en este caso de correlación de sensor ckp y cmp ya que esta moto presenta una falla está muy quedada y después de un cambio de cadenilla verdad entonces vamos a ver la relación la correlación con el oxiroscopio para ver si la señal está como la tengo yo acá en el teléfono esta señal yo se la tomé es una señal correcta se la tomé a las sx rmi a 600 y así debería estar la señal sensor seca smp y sensor se café verdad vamos a aprender esta moto y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí como podemos observar tenemos la señal cuadrada bueno se ve así un poquito así los picos porque no está seguro no está haciendo bien contacto ahí la y pues no envía la señal cuadrada como decir esto pero en la misma señal tenemos sensor ckp y sensor cmp si bajamos acá vemos el de fase que tiene a comparación de esta otra señal vean que esta señal vean el pico donde llega que está casi llegando este otro pico y si vemos este vea que este pico ni se asemeja ya es decir que tiene más o menos dos dientes corrido esta moto porque es por esto este pico de la señal del cmp debería estar llegando más o menos como en esta parte acá si ahí podemos ver que hay una de sincronización no electrónica sino mecánica con el oxiloscopio tenemos que buscar o sincronizar ese árbol de neva con él con el piñón de abajo para sacar una señal así ya que esta moto está aprende y todo suena bien pero no es capaz ni de arrancarlo uno ahí porque no acelera nada entonces vamos a desarmar para mirar qué pasó con ese tiempo y ver si podemos sacar en este caso la señal correcta y la sincronización correcta listo amigos aquí tenemos la fz 1000 si bajamos corroboramos el tiempo estaba corrido buscamos en el manual de servicio que lo tenemos acá qué es lo que tenemos que hacer buscar manual de servicio identificarlo analizarlo y colocar el tiempo correctamente como nos lo indica el manual tenía estos puntos aquí hacia arriba con las levas estos puntos que están acá hacia arriba con estas rayas más bien de verga no partieron la culata y el manual nos indica que tiene que estar este punto de la leva con esta raya y el punto de atrás con la otra raya de de la leva con en este caso la bancada de estamos entonces vamos a terminar de armar para darle encendido y mirar cómo queda y sacarle con el osciloscopio la señal correcta del ckp con el cmp bueno aquí ya tenemos la fc también ya cuadramos el tiempo ya quedó bien como tiene que ser el tiempo y ahora sí vamos a volverle a ver la señal prenda la y vamos a darle son y vamos a ver la señal con su vean dónde tiene que quedar esa señal miren ahí y vean dónde estaba ayer igual en el vídeo aparece donde estaba ayer miren vean dónde estaba esta ayer y vean dónde está ese pico ahorita vean la diferencia y la sincronización que tiene que haber miren vean dónde estaba ayer esa señal y vean la señal donde tiene que ser correcta del sensor ckp con el sensor cmp ahí ya nos damos cuenta de que quedó correcta de que quedó correcta la señal ayer acuerden que esto estaba por acá empezando este pico y tiene que estar ahí en ese preciso momento y darla cada 720 grados el cmp esta señal cuadrada que está acá arriba no está que está aquí abajo el cmp y el ckp cada 300 cada 720 grados es decir cada dos vueltas de cigüeñal va a dar una señal el árbol de león listo hicimos el diagnóstico de esta moto vuelvo a aprender ahí la moto constanta la moto constanta la moto constanta y ya quedó correcta listo 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 listo